Namaste Namaste Ser Ahí ya se empezaron a ver los picos Es que aquí adelante hay caminos He visto que para bajar vamos a cortar Hay varios que igual bajan más recto Has visto que hemos dejado la pista principal Aperta ¡Qué bonito por favor! mira el machapuchar está ahí y este es alguno saludos desde nepal una vez más hoy hemos decidido subir hemos salido del track inicial ya que el que da mucho de sí y lo que hemos llegado es a 2.300 metros de altura pero estamos enfrente de los mayores picos ahí está el anapurna con esos 8 miles ahí está el de la guiri y ahora vamos a bajar otra vez y vamos a meternos por aquel valle de allí que es el valle más profundo del mundo por eso mismo porque tienes dos ocho miles a los dos lados allí y allí y ahí hay un valle que baja por mil metros llegaron los primeros montañeros ingleses y no sabían si subir a la guiri o a la purna al final decidieron subir a la purna y estos fueron los paisajes que vieron tenemos un día perfecto aquí que parece la subida la subida ha sido el esfuerzo ha sido un momento trialera con escalones perfecto y luego que digan que la himalaya no sube no sube espectacular espectacular comportamiento de la himalaya espectacular aquí las tenemos bien batalladas con las ruedas contienen el cambio de arredo tele ahí va dios como por el centro cuando son tan grandes por el centro dios como he puesto me he visto largo en el agua de repente he visto el agua por aquí he tenido que poner ahí pies digo como no ponga pies para enterezarla cae como un tapillo pues hemos roto el timing del día pero ha merecido la pena vale bajar baja bien pero no 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 Hay gente Amaste Amaste Estaba perfecto Estaba muy bueno Estaba perfecto ¿Qué te parece? Qué guapo Ahí también te podemos hacer una foto Está un poco empinado No sabemos qué va a pasar No se puede hacer una foto No se puede hacer la foto Gracias por ver el video Gracias por ver el video